Con el encuentro entre Australia y Dinamarca correspondiente del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, fueron habilitadas este jueves las pantallas de televisión gigantes del Parque Infantil. El director de Inderva, Jorge Baena, se refirió a este hecho. La idea es darle uso a estos escenarios y a estas pantallas, a este sonido que tenemos en estos dos escenarios deportivos y que la gente lo disfrute. ¿Y qué mejor opción ahora que estamos en el Mundial hacer esta apertura, por así decirlo, para que ellos disfruten de estos partidos? Sí, todos los partidos de aquí en adelante, sin excepción de ninguno y en especial los de Colombia. El funcionario dijo a Enlace Noticias que en los próximos días serán igualmente habilitadas las pantallas gigantes de la cancha polideportiva de Cotraeco. Sí, en el momento estamos trabajando para la transmisión del Mundial. Las pantallas de la Cotraeco ya se le habían hecho en su momento como la revisión y la prueba y se hicieron allá algunas clases de aeróbicos donde la gente también le gustó mucho. Entonces, estamos habilitando la señal como tal para que quede lista y que no vaya, de pronto habrá ningún inconveniente que se cayó la señal o algo así para lo del tema del Mundial. Y de ahí en adelante, como se le dice a Marlon, cualquier evento que podamos y tengamos de pronto la libertad que se permita esa transmisión, lo haremos. La Administración Municipal ha dispuesto el servicio de seguridad privada para garantizar que estas pantallas sigan al servicio de la comunidad en general. La Administración Municipal La Administración Importante La Administración Transporte